Para contarle la historia, yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado, que fue valiente y ligero La gente con varios nombres, al sicario conocieron Antes de hacer el corrido, fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba a ese caballo Dominando a los mejores, en carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto, y en el Taste de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Panamá en 2003, fue la carrera del año Cuando ganó al general, el tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario En ese mismo terreno, ganó a la primera dama El retinto le pintó un blanquito allá en la raya Alantra se fue acá A мелlee Juan 298 Aальное arrancándose a a a a a a a a